En los últimos tiempos estamos asistiendo a un ligero movimiento lateral, lateral bajista en los títulos de Ferrari, pero siempre dentro de una clara tendencia alcista de fondo o primaria. En cualquier caso, aquellos que no están dentro, no es momento de subirse al tren de las compras, porque sería llegar muy tarde al mercado, pero debemos tener en cuenta que existe una zona de resistencia muy importante en los máximos de febrero, que son máximos anuales e históricos en los 169,05€. Es decir, un precio de cierre por encima con holgura y si es en vela semanal el mejor que mejor, sería una fortísima señal de compra en los títulos de Ferrari, y por lo tanto desde ese momento podríamos volver a plantearnos abrir largos en el título. De hecho, estaría en subida libre absoluta, o lo que es lo mismo, sin resistencia de ningún tipo. Pero mientras tanto, a esperar. Gracias. 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 Gracias.